Con un perico lavado Un mini dragón perciado Con la borrita de un lado La arena no me he cortado Vivo con las valenciadas Siempre no cargaba nada Nomás le brilla la cara Y ya salió el champón Un trago de clase azul Rolándose otro barbol Premo variase por tanto Que esta madre baja largo De una rosita pastel Las morritas suman bes Paseándose por el diez Con pala de aquí ando al cien Y arriba la bandeja con panata Saludazos para el diez Varios compares con él La fiesta se pone bien Ya nos ha tocado ver Con la borrita de un lado La arena no me he cortado En un carrito blindado Cuando salga a charmear Un trago de clase azul Rolándose otro barbol Primo variase rolando Esta madre va falando De una rosita pastel La borrita suman bes Paseándose por el diez Con pala de aquí ando al cien Con pala de aquí ando al cien Con pala de aquí ando al cien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.